¡Cantando! Con sus mujeres, las más bonitas bellezas La juventud marianense, que siempre está en el ambiente Baila, goza y se divierte, el pobre y el prominente Y por eso digo yo, Mariana O se pasó Mariana O si, si, Mariana O si, dice Buena vista, si, si, y puentes grandes me dice Buena vista, si, si, puentes grandes, si, dice Como dice, como dice, como dice, 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 pero dice Como dice, si, si, pocos son los sí, dice Los pocitos, si, si, y los quemados me dice Los pocitos, si, si, los quemados me dice A bailar con el bolero, a gozar A bailar con el bolero, a gozar Mariana O si, si, Mariana O si, dice Dicen que sí, Mariana O si, si, Mariana O si, dice Mariana O si, micción maомина Mariana O si, Mariana O si, si, en listo